Hey YouTube, bienvenido a este nuevo video, en este video estamos jugando con el meta de Warzone 2, la Lashman Sub y la Castoff 762, ese fusil de asalto que después de la actualización se puso meta en Warzone, estamos en Warzone Mobile probándolo, al final de gameplay te dejo las configuraciones de estas armas y tus accesorios, si te gusta el gameplay no olvides suscribirte, vamos allá. Pero la forma más segura de hacerlo es creándote una cuenta con un VPN a uno de esos cuatro países que acabo de decir, que son Chile, Australia, Chile, Australia, Noruega y Swigden, con una cuenta creada en uno de esos cuatro países, tú te puedes descargar el juego y así las actualizaciones se descargan automáticamente. Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu... Pues si Alianza, tú puedes tener cualquier VPN que lo conectes a Australia, a uno de esos mismos cuatro países que acabo de mencionar, abrir el juego y una vez ya tú estás dentro del juego, tú apagas el VPN y ya puedes jugar normalmente, jugar normal. Ahora mismo yo estoy jugando sin VPN. Y cayó mucha gente en esa área. Pues una ermita ahí a buscar. Un sniper a la primera. Bien muchachos, vamos a hacerlo. Es que los snipers... Déjame ver. Vamos a probar este sniper aquí. Toma, el otro, está por allá. Calle, recargar. UAB hostil activo. Vamos, vamos a salir de ti rápido que me están matando. Laguee otra vez, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, ¿qué es lo que pasa? Estoy lagueando otra vez. Está fea la cosa hoy con el lagueo. El lagueo hoy no me va a dejar jugar. Qué cosa. Toma, para que vaya algura y no te quede ahí. Ah, que estoy lagueando. Mira, ni han muerto el dolor. Hoy hay fallo. No sé si es mi internet o qué pasa, pero el celular no es. Porque yo juego normalmente. Dashman 556. Vamos a soltar el sniper. Con el lagueo no se puede. Mi... Mi rodado está por ahí. Déjame coger este serivice y me voy a buscar los dados. ¿Dónde fue que vio ese serivice? Por aquí. ¿Dónde fue que vio ese serivice? Por aquí. ¿Dónde fue que vio ese serivice? Por aquí. ¿Dónde fue que vio ese serivice? Ah, dime, Guasón. Acabo de ver que me reventaste ahí. Me reventaste durísimo. ¿Tú estás jugando? Vamos a jugar juntos, ven, que yo estoy aquí sin equipo. Sí, el lacta está... No sé, a mí no me pasa esto. Hoy como que están lagueando los servidores, no sé. Hoy los servidores están feos, feos. Pero eso normalmente a mí no me pasa. Inclinación activa. Postos ajustados en las estaciones de suministros. Por lo general yo juego tranquilito. Pero ya el lagueo se fue ahora mismo. No entiendo qué es lo que está pasando. Yo supongo que son los servidores que están fallando. Imagino yo, eh. Aquí opinando. ¿Dónde está este? ¿Dónde que está este? Bueno, este se desapareció. Voy por lo que está en la tienda. La tienda había entrado aquí. Ah, que estaba buscando atrás ahora, me está viendo. Ahora pareciste tú, ahora. Ahora que nadie te quiere, tío. Pues sí, mira. Mira, ahora mismo yo voy jugando bien. Ahorita me dio un lagueito ahí. Pero yo supongo. Me vieron. Ah, hay uno con el sniper ahí mirándome. Bueno, yo supongo que son los servidores que hoy están fallando. ¿Dónde que está el sniper? Ah, pero está caliente esta área. Me dio un ataque aéreo aquí. Hay mucha gente por aquí. Dame unos minutos. ¿Está bien? Me avisa, me avisa. Yo voy a estar por aquí jugando como una hora y media, dos horas por ahí. Ya, se fue el sniper para el lobby. ¡Va! Compañeros, está redesplegando. Voy a ver sin placa. Mira, hay un láser de arriba de ese edificio saliendo. Hay uno por ahí, arriba. Ya me vio. ¿Dónde está? Pero ahí. Ahora para yo salir de aquí. Este tipo con el sniper y yo sin placa. ¡Viene un ataque aéreo hostil! Me tiró ataque. Arreglarme para ir a matar a este. Ven, que ahora tú tienes que salir de ahí. Sal. Tiene un ataque de mortero aliado. Cuántas cosas tú tienes. Sal de ahí. Te quedé con su sniper por ahí. ¿De dónde eres que puedes jugar Warzone Mobile? Yo soy de República Dominicana, Patrick. Eh, Frederick. Frederick, perdón. Frederick. Yo soy de República Dominicana y juego Warzone Mobile normalito. Falleas y pilotinas. Esa letra tiene que cambiarla. Que salen en el medio de la pantalla ahí. Zona objetivo marcada. Fía libre. Finix 2-3 acercándose. Ataque en camino. Vamos, 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 vamos. Factor sin éxito. El que yo estuve por aquí se murió, parece. Lo mató otra gente. Es demasiado lejos para Warzone Mobile. Demasiado lejos. Tengo que acercarme un poquito. Vamos aquí ahora. Ya los otros que quedan están por arriba. ¿Usa VPN? Eh, sí. Eh, Frederick. Pero el VPN es solo para abrir el juego. Yo ahora mismo tengo el VPN desactivado. Ah, solamente queda uno. Y ya lo vi allá arriba. Ya lo vi aquí. Pues sí, yo uso VPN, pero solo para abrir el juego. El VPN yo lo desactivo y inmediatamente ya tengo el juego abierto y está en el lobby. Yo lo doy aquí y entonces intento jugar de nuevo. Jugar de nuevo. Omitir. Jugar de nuevo. Pues sí, mira, aquí yo tengo VPN desactivada. Y ese es el VPN que uso, Kaspersky, Kaspersky VPN. Eh, medio ruso creo, pero funciona. Ah, ahora hacemos un libro aquí. Y ya lo vi aquí.